Lamentablemente las condiciones climáticas no nos están acompañando de los distintos portales climatológicos, justamente nos dicen que las temperaturas van a ser muy bajas, incluso gran probabilidad de lluvia, por lo tanto se decidió suspender el Pericón y el Festival Patrio del 26 también, para reprogramarlos en una próxima fecha que se va a anunciar en los próximos días. Cabe destacar que por una cuestión logística se está anunciando ahora para que todos los involucrados en esta fiesta, todos los emprendedores, los foodtract, los patios de comida tengan la comunicación con antelación para que puedan resguardar todos sus productos. Y por otro lado también una cuestión de logística, de armado de técnica, que se empieza a realizar días anteriores, por eso la antelación de la suspensión. Bueno, pero cabe destacar que continúan actos como la velada de gala, que se va a realizar en el Roma este viernes a partir de las 22 horas, los cuales ya se pueden pasar a retirar las entradas por boletería del Teatro Roma y también los actos oficiales durante la mañana a partir de las 9.45, comienza con el Tedeum, allí en la capilla de la Villa 25 de Mayo, para luego a su finalización realizar los actos oficiales en la plaza. Así que, bueno, esperamos en los próximos días poder dar la fecha definitiva para que todos podamos disfrutar de nuestro gran pericón.